¿Cuál es? Empezamos Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por los hogares, también Agua Prieta Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con los plebes que suenen guitarras para estar alegre Esa cárcel no Es el de Durango, hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Ese rancho chico rato, tengo tantas ganas de volverlo a ver Yaaa... Pues chico rato, y Y el divo